Me avisaron que las necesitaría a partir de los 40. Y tenían razón. Estruga ha dicho, deseo sinceramente, que esto no se convierta en un incidente internacional que pueda perjudicar al presidente de su gran país. Dígale que se vaya al infierno. Él no puede utilizar un cadáver sin identificación. Me temo que Estruga ha dicho que el sargento Silva todavía está vivo y que les ha contado lo del intento de secuestro de los parís. Estruga ha dicho que el sargento Silva está vivo. Cuadrícula el hombro. Enseguida, señor. Bad, llame al Teniente Díaz. Sí, señor. Auméntelo. ¿Qué es eso? Su identificación infrarroja. Ya les llevaban en la Guerra del Golfo, señor. El Teniente Díaz se presenta según lo ordenado. Descanse, Teniente. ¿Reconoce ese código de identificación? Sí, señor. Es el del sargento Silva. Han podido quitarle la ropa y ponérsela a otro. ¿Qué ocurre, señor? Hay una posibilidad de que el sargento Silva esté vivo. O que el señor Estruga solo quiera que pensemos que lo está. Mi hombre, el embara del que les hablé antes, podría ayudarnos a descubrirlo. Pero decida no deprisa. Estruga quiere una respuesta a las seis. Faltan veinte minutos. Aunque faltaran veinte días. Nuestro gobierno no negociará nunca con los capos de la droga. El cuerpo de Marines nunca abandona a sus hombres, señor. Señor, siempre hay una primera vez para todo, comandante. El señor Estruga al teléfono, señor embajador. Gracias, Marisol. ¿Podría traer más café, por favor? No hay café suficiente en todo el mundo esta mañana. No hagamos esperar al señor Estruga. ¿Cómo se llama ese marine? Sargento Silva, señor. Jesús Silva. Jesús Silva. Gracias. Adelante. Buenos días, señor Estruga. Le habla Alfredo Rincón, del Departamento Administrativo de Seguridad. Ya sé quién es usted, Rincón. Estoy con oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Mejor, eso agilizará las cosas. Discúlpenme por llamar a estas horas, pero en mi negocio... los que madrugan se adelantan a hombres como usted, señor Rincón. Y me parece que también al gobierno de los Estados Unidos. Señor Estruga, soy el comandante Rapp. Pertenezco a la Auditoría General. ¿Un abogado de la Marina? Sí. Hubo un tiempo en que yo también quise ser abogado. Tal vez debió haberlo sido. No. No me gusta que me asocien con delincuentes. Soy Clayton Webb. Agente especial del subsecretario de Estado. Oh, parece ser un hombre importante, señor Webb. ¿Qué es lo que quiere, señor? ¿Sabe jugar algo, señor Webb? ¿Qué? Yo sé jugar, señor. Estupendo. Entonces negociaré con usted. No, un momento. El comandante no está aquí. Señor Webb. Me parece que el embajador ha resuelto la disputa jurisdiccional... ...para que pueda negociar con el comandante Rapp. Exacto, señor. Estupendo. Comandante... Tengo un marine americano. Está mal herido. Pero sobrevivirá, le interesa. Claro que me interesa. Entonces venga a la plantación Saravia a las 12. Allí hay un cobertizo que utilizan para secar el bambú. Bien, pero... Voy a necesitar alguna prueba de que el marine... El sargento Silva. ...está vivo. Traeré todas las pruebas que necesite. Ajá. ... Acá. ...